Los robos bajo la modalidad del trencito estarían reapareciendo. Este mes ocurrió en los distritos de Breña y Villa El Salvador y las cámaras de seguridad captaron los movimientos de los delincuentes. Mire atentamente cómo operan bajo esta peculiar modalidad delictiva que años atrás era muy común, sobre todo en el departamento de Lima. Recuerda este emblemático caso que ocurrió en el distrito de Jesús María, donde vimos cómo un hombre empujaba un auto y lo colocaba en la pista para que posteriormente sus cómplices aparecieran y se lo llevaran. Aquella vez, serenazgos de la zona lograron capturar a los delincuentes, pero este mes dos vehículos no tuvieron la misma suerte. La policía busca intensamente este Volkswagen color rojo luego que fuera llevado utilizando otro vehículo en el distrito de Breña. Un auto tipo Station Wagon merodea por las calles, da vueltas una y otra vez, tiene definida a su víctima y se asegura que no hayan testigos en la zona. Finalmente se ubica tras el Volkswagen y las cámaras de seguridad muestran que con total facilidad logra empujar el auto, sacarlo del parqueo y llevárselo por la avenida sin que nadie lo note. Otra cámara de seguridad también da cuenta de este hecho y logra capturar el momento exacto en que los delincuentes transitan con el Volkswagen utilizando tan solo la fuerza de aceleración. Para antes del amanecer, exactamente a las 4 y 30 de la madrugada, los delincuentes logran robar el vehículo y se dirigen con rumbo desconocido. De esta manera ocurrió en el distrito de Villa El Salvador. Un delincuente utilizó su motocicleta para robar un auto que se encontraba estacionado frente a la fachada de una vivienda. En este caso, el sujeto también utilizó la madrugada para ejecutar la modalidad del trencito. Se llevó el vehículo a las 4 y 30 sin que nadie logre detenerlo. Según la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional, Lima es el departamento donde se roban más automóviles.